Claro que si jóvenes, hoy a través de soniderocebane.com, a través de Facebook de Agasajo. Continuamos. Vamos a bailar jóvenes, el temita de Agasajo que dice así, es el temita dedicado para toda la banda conocedora de la buena música sonidera, a través de las redes sociales con el vampiro de Dallas, Texas, directamente desde la tierra del beige, la tierra del bajo jóvenes. Continuamos. Así es como suena, así es como suena jóvenes. Hoy la escuchas con el vampiro de Dallas, Texas, el original, después en otro lado. El principio me fue bien, pero al fin al mar mi hermano, empecé a tocar la araña, después seguí con andate, y me dijo una muchacha, ay, tócame el aguacate, ay, tócame el aguacate, y si no va bien, andate, ay, tócame el aguacate, y si no va bien, andate. Vamos a bailar jóvenes, vamos a bailar baby, y si no va bien, andate, y si no va bien, andate, y si no va bien, andate, y si no va bien, andate. Ahí está, saludos para la famosísima Joby, ya llegó Dice vampiro, vampirazo Ahí está para el famosísimo Chilango El famosísimo Chilango, chendo, échale chendo De Agasajo, buenas noches Ya llegó la famosísima Chelo Méndez Como dice Hoy con quien Así es como dice jóvenes, así es como se llama Venga ese sabor, sabroso, sabroso Y ella siempre me decía Ay, tócame el aguacate Vampiro Así es como dice jóvenes, échale Cristóbal, échale Cristóbal Saludos para el más sabroso Ya llegó el famosísimo David Alcántara, buenas noches Vampirazos de Agasajo Así es como dice jóvenes, ahí está el Diego, échale Diego Saludos para Discomóvil Estrella, buenas noches Discomóvil cubanero de Agasajo Así es como dice jóvenes, así es como se baila Ahí está para el famosísimo Daniel Briseño, buenas noches Toda la banda sonidera de Dallas, Texas de Agasajo ¿Qué cosa? Hoy con el vampiro de Dallas, Texas jóvenes, el original Vamos a continuar con otro temita de Agasajo Sabros Sabros Gracias por ver el video.